Vamos a aprovechar también este espacio para hacer la valoración de la huelga y movilizaciones de la enseñanza pública vasca no universitaria en la comunidad autónoma vasca. Hemos vivido tres procesos de huelga y movilizaciones en pocos meses y han dejado un mensaje claro que es el que quieren, el Carraquín apoyamos, que es el de poner fin a las políticas de recortes en educación, el de mejorar las condiciones laborales de todos los profesionales de la enseñanza pública y la defensa de la educación pública vasca, laica, inclusiva y de calidad. Tras el fracaso de la negociación de la mesa sectorial de enseñanza pública celebrada el pasado 4 de mayo desde el Carraquín Podemos, hacemos un llamamiento urgente a todas las partes de la mesa de negociación sectorial, Departamento de Educación, Sindicatos, Profesorado, Personal de Educación Especial, Cocina, Limpieza y del Consorcio Aurescolac, a que vuelvan a reunirse en el menor plazo posible en base a las propuestas concretas y negociaciones que favorezcan a la enseñanza pública. Y, en especial, pedimos al Departamento de Educación y a su consejera, Cristina Uriarte, que cumpla con su responsabilidad de ofrecer a la ciudadanía vasca una educación pública inclusiva y de calidad real. Es evidente que la comunidad educativa demanda cambios urgentes y necesarios para recuperar la educación pública y la voluntad de diálogo, que es un primer paso imprescindible para lograrlo. Hortas, Uriarte Zailburuari, de egiten diogu. Usted dugu, bestelako eskuntza publikoa posiblea dela premiazkoa da beraz, mai sektorialaren biliera eta alkarrekin Podemosek babes osoa eskaintzen dio Euskal Eskuntza Publikoari. Mil eskarr.